Pero Juan querido, que mucha mejoría continúa avanzando en su proceso de recuperación el campeón Prichard. Eso es así, le vamos a mostrar este video donde él básicamente pues está practicando pasos de baile junto con su hermana. Observe usted. Bailando con su hermana, muy bien. ¿Qué es lo que da? 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 ¿Está serio? Y aunque usted no lo crea, eso es terapia, definitivamente. Claro que sí, la familia es la mejor terapia.